Sean todos bienvenidos a este vídeo. Vamos a comenzar estableciendo la relación entre los elementos del método científico y cómo un aspecto deriva a otro y depende de otro también. Así podemos visualizar de forma general todo lo que es nuestro trabajo de grado. Quisiera comenzar haciendo relación de aquellos elementos del método científico que aplicamos en un trabajo y cuál es la conexión que tienen entre ellos. Estos que están viendo en pantalla son los principales, los que básicamente debe contener un trabajo. Sin embargo, existen otros que dependen de la institución educativa donde se encuentren, pues se les pueden anexar. Comencemos entonces con lo que es el título. Una vez que se plantea el título, va a guardar una relación estrecha y completamente directa con el planteamiento del problema. Pudiera decirse que esta relación también puede ser inversa porque cuando realizamos el diagnóstico establecemos y detectamos lo que es el problema y de allí surge entonces la necesidad de realizar una investigación y se plantea un título también. Si nos vamos a referir a lo que es la redacción del título, también va a ir estrechadamente ligado con lo que es la formulación del problema, la cual debe ir ya sea en forma afirmativa en forma de pregunta, pero debe contener los elementos que también contiene el título. Pasemos ahora a lo que son los antecedentes. En este caso, una vez que ya se ha hecho la revisión documental y se han seleccionado aquellos trabajos que guardan relación con el nuestro, esos antecedentes y esos resultados que se han publicado en esos trabajos son los que van a permitir llegar a la discusión de nuestro trabajo. En la discusión del trabajo de grado que nosotros estamos redactando debe ir la similitud de los resultados que nosotros obtuvimos con los resultados que obtuvo cada uno de los antecedentes que nosotros seleccionamos. No solamente la similitud, la comparación en general, es decir, la relación entre semejanza y diferencia entre los resultados obtenidos por aquellos autores y los resultados que nosotros obtuvimos en nuestro trabajo de grado. Otro aspecto a tomar en cuenta es que del planteamiento del problema también se deriva la justificación. Es por ello que a veces podemos ver que está primero el planteamiento del problema y después la justificación. Una vez que se ha identificado la problemática, se explica el porqué de esta investigación. Del mismo modo, el planteamiento del problema también va estrechamente ligado con lo que es la población y la muestra. Se detecta el problema y ya de inmediato se tiene la muestra a analizar y la población a la cual va a estar dirigida esa muestra. En el mismo orden de ideas podemos mencionar que la formulación del problema nos va a indicar directamente el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Una vez que ya tenemos visualizado todo lo que es nuestro trabajo, la forma en que redactamos esa pregunta de formulación del problema va a ir estrechamente ligado con el tipo de investigación a emplear. Es decir, la frase que nosotros utilicemos nos va a dar el tipo de investigación y viceversa. Así pasamos entonces a lo que son los objetivos. Los objetivos y esta parte fundamental nos va a permitir establecer las conclusiones de nuestro trabajo. Las conclusiones deben redactarse en función de cada uno de los objetivos, enumerando uno por uno y describiendo cómo fue posible lograr esta meta que nos hayamos planteado como objetivo en nuestro trabajo. De eso se tratan las conclusiones de un trabajo de grado. Si vamos a hablar de las variables, vamos a describirlas de una forma general diciendo que es el marco teórico sintetizado en dimensiones y en indicadores. Esto se hace primero, se operacionaliza las variables para que el autor tenga claro cuál es el marco teórico que va a desarrollar. También se puede hacer al revés. Primero el marco teórico y en función a todo lo que el autor escribió, operacionalizar las variables. Es preferible, si es primera vez que estás haciendo un trabajo aplicando el método científico, que operacionalices primero las variables. Es decir, que establezca cuál va a ser su punto de partida y su punto final en cuanto a todas las teorías que avalan el trabajo que está realizando. De esta manera puede evitar colocar información adicional que a veces no es requerida en el marco teórico. Estas mismas variables van a generar el diseño de investigación que se va a desarrollar. En función de las variables que hayan seleccionado o que hayan surgido, se establece también el diseño de investigación y viceversa. En función del diseño también se pueden establecer las variables que se necesitan desarrollar. Así, por ejemplo, si es un diseño experimental debe existir por lo menos una variable dependiente y una variable independiente y así se va a ir cumpliendo con los diseños de investigación que van a depender de las variables. Por otra parte, una vez definido el enfoque de la investigación, se va a generar el método, la técnica y el instrumento a aplicar. Todo va a depender si lleva un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo o un enfoque mixto, ya que estos tres parámetros existen bien delimitados para cada uno de los enfoques que se va a aplicar. Siguiendo con la relación, tenemos entonces que todo lo que es el marco metodológico, pero específicamente los métodos, técnicas e instrumentos sobre todo nos va a permitir la recolección de datos y nuestra recolección de datos se va a reflejar directamente en los resultados, por lo que la generación de datos va a depender directamente de los instrumentos aplicados con ese fin. De esta manera obtenemos un gráfico general donde vinculamos cada uno de los elementos del método científico y podemos observar que uno depende de otro. Es por eso la necesidad de redactar bien y estar bien claro con lo que se quiere investigar y con los resultados que se obtienen. Vamos a compartir ahora lo que es el capítulo 1, aspectos generales. Quiero comenzar diciéndoles que es importante que ustedes entiendan que existe en todo trabajo de investigación por lo menos tres dimensiones que van a tener que agrupar, que nosotros también conocemos como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. La primera dimensión es la dimensión ontológica, es decir, estudia la forma y la naturaleza de la realidad, con qué nos encontramos, qué tenemos. La otra dimensión es la epistemológica, es decir, toda la teoría del conocimiento que justifica esta investigación que estamos haciendo, que vendría siendo lo que conocemos también como capítulo 2. Y por supuesto la dimensión metodológica que indica el cómo, todos esos caminos que debemos seguir para poder realizar esa investigación. Y esa dimensión metodológica es la que va a permitir que otros autores, otros investigadores puedan replicar nuestro trabajo, que es una de las condiciones que debe tener todo estudio científico, que debe ser verificable en cualquier momento. Acá en la imagen podemos observar qué pide nuestro reglamento como dimensión ontológica, es decir, cuál es nuestro capítulo número 1. Vamos a comenzar entonces con lo que es la introducción. Aunque es uno de los elementos que se redacta al final, se puede ir redactando en la medida que vamos haciendo nuestro trabajo. Así, de esta manera, podemos evitar dejar información fuera. Si usted solamente tiene que redactar el capítulo número 1, redacte también la introducción en función hasta donde llegó. Y de esta manera va construyendo la introducción en la medida que va avanzando en las dimensiones en los capítulos. Esto nos lleva entonces directamente a los antecedentes. Los antecedentes deben cumplir con una serie de características para que puedan ser pertinentes y puedan ser aprobados. Lo primero, lo acabo de mencionar, es la pertinencia. Si estamos realizando un trabajo que tenga que ver con las tecnologías de información y comunicación, debemos buscar trabajos que hablen y obtengan resultados aplicando esos mismos eventos. No puede estar separado un antecedente de mi propia investigación, de los eventos que yo quiero estudiar, de los hechos que quiero demostrar o que quiero recopilar datos de él. Asimismo, deben proceder de fuentes confiables. La Internet nos ofrece a nosotros una cantidad de fuentes, pero no son comprobables. Es por eso que nosotros sugerimos que sean artículos de revistas científicas arbitradas. Artículos cuyos autores hayan publicado en estas revistas. También una tercera característica es que deben ser actualizados, es decir, que tengan un rango menor de publicación a cinco años. Sobre todo a nivel educativo, recientemente ha ocurrido, producto de la pandemia, un cambio de paradigma, un cambio en la modalidad de educación. De hecho, si revisamos artículos de cinco años en comparación a cómo está la educación ahorita, podemos observar que el cambio ha sido abismal. Entonces, en ese sentido, pues lo más cercano posible a la actualidad, que sean los artículos que ustedes van a tomar como antecedentes. Ese artículo debe poseer resultados, porque es que también sirven tesis de grado, pero siempre y cuando estén publicadas. Hay artículos que no reflejan resultados porque son intercambios de experiencias o cualquier otro ámbito si es pedagógico, pero debe tener publicados sus resultados. ¿Qué lograron? Y estos resultados son los que ustedes van a comparar al final en la discusión con los que ustedes obtuvieron. Es por eso que es importante que el que seleccionen tenga los resultados bien claros. Acá tenemos entonces otro autor, básicamente resumen los que les he mencionado. Primero deben ser estudios de posgrado publicados en los últimos cinco años. También se permite de licenciatura porque su tesis es de licenciatura, pero nunca menor al grado que ustedes van a obtener. Si ustedes van a ser licenciados, entonces por lo menos de licenciaturas. Nada de técnico superior universitario ni otros rangos que estén de menor nivel que el que ustedes van a obtener. Se deben jerarquizar los antecedentes desde los internacionales hasta los regionales. Los antecedentes deben ser internacionales, regionales y locales. Entonces, en ese sentido, primero van los internacionales, luego los regionales y finalmente los locales. También deben ir en un orden cronológico como segundo lugar. Si tienen dos antecedentes internacionales, por ejemplo, debe ir el más actualizado primero. Lo mismo, pues luego pasan a los regionales. Si tienen dos, pues también los más actualizados primero. Pero nosotros les pedimos básicamente por lo menos uno de cada uno, internacional, regional y local. Este tercer aspecto básicamente es una sugerencia. Cada antecedente debe reflejar, es el mínimo, título, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Y de esta manera ustedes al final va a ser mucho más fácil establecer las comparaciones. El aspecto número cuatro dice identificar los constructos o palabras claves. Esto quiere decir los eventos de estudio que ustedes están conociendo como variables. ¿Qué dice tu título que vas a estudiar? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué temas? ¿Cuál es la importancia de los temas que están allí en ese título? Y en función de esto, usted lo va a buscar. Si usted va a trabajar con la tabla periódica, su función es identificar aspectos o antecedentes que tengan que ver con ese tema. No puede buscar antecedentes con otros temas porque no está identificando su constructo, su evento, es decir, su variable a estudiar. Y como quinto aspecto, pues identificar los aportes de cada antecedente. Una vez que ya ustedes lo encuentren, lo identifiquen, verifiquen que tiene todos los parámetros que ustedes necesitan. identifiquen cuál es el aporte, es decir, qué beneficios puedo obtener yo de esos resultados para el trabajo que estoy diseñando. Así, de esta manera, al final va a ser mucho más fácil redactar la discusión. Pasemos ahora a lo que es la justificación. La justificación debe irse construyendo desde el principio porque debemos tener bien claro cuál es la importancia de nuestro trabajo. Sin embargo, esto no quiere decir que al final no se le puedan hacer ajustes. Recuerden que en función de los resultados obtenidos, se puede ajustar también una justificación, pero debe redactarse al principio. En la justificación se debe explicar todo lo que son los fundamentos de la investigación, que es lo que nos va a dar la respuesta al por qué se hace esa investigación. Entonces, una vez que identifiquemos bien el problema en nuestro planteamiento, venimos a la justificación a decir por qué es importante resumirlo, por qué es importante reflejar este trabajo. Recordemos entonces lo que mencionamos al principio. Eviten juicios de valor, porque ese por qué no debe dar respuesta a por qué me sentí interesado, por qué me pareció importante, porque considero que es necesario, debe haber un aporte teórico en esa importancia que ustedes están reflejando. Dicho en términos un poco más coloquiales, la justificación es lo que va a venir a vender su trabajo. Cuando nosotros leemos la justificación es cuando decimos tiene o no relevancia este trabajo, porque podemos identificar una problemática, perfectamente identificamos la problemática, la tratamos, pero si no sabemos la importancia que eso tiene y no sabemos expresarla al momento de redactar, pierde mucho nivel nuestro trabajo. Entonces, identifique realmente por qué es importante, pero no de lo que parte de usted y de su experiencia previa, sino de una documentación teórica validada que diga que es necesario, por ejemplo, aplicar las TIC en el tema tabla periódica. Cuando ya existe eso, entonces nosotros redactamos la justificación y es cuando se le da realmente y se refleja la importancia del trabajo de investigación. Si seguimos con lo que es el planteamiento del problema, también se le conoce como el control del problema. Cuando nosotros identificamos bien, un problema siempre tiene como otros más alrededor. Sin embargo, debemos estar seguros de cuál es la problemática principal. Este esquema lo propone un autor diciendo que hay que tomar en cuenta los síntomas, las causas, el pronóstico y eso va a generar el control de la situación. Pero queremos aportarle más bien otro diagrama que se llama el árbol del problema. Así parece que con este diagrama es más fácil visualizar lo que hay que hacer. Siempre repito que encontramos un problema, tiene muchos más alrededores, pero debemos ser capaces de identificar el problema principal. Mientras más problemas existen, quiere decir que el trabajo se vuelve más complejo, porque todo lo que usted escribe como un problema debe solucionarlo a través de los objetivos, a través de los resultados. Y si tenemos 10 problemas, vamos a necesitar por lo menos 3 objetivos para cada problema. Entonces a veces creemos que abarcar mucho es mejor y no es cierto. Identifiquemos el problema principal, el real. Y así como ven en la imagen, ese problema principal es el síntoma, es como una enfermedad igualito. El síntoma es mi problema principal. Ahora sí voy a estudiar cuáles pueden ser todas las posibles causas de ese problema principal y a su vez cuáles son los efectos que genera ese problema principal. Cuando somos capaces de identificar esto, entonces ya sabemos cuál es el problema real. Aquí es uno de los, este es uno de los puntos donde más situaciones se presentan cuando los estudiantes están redactando. Porque consiguen 10 problemas y consideran tratarlos todos. Quiero tratar los problemas de motivación en los estudiantes. Quiero tratar los problemas de brecha digital. Quiero tratar el problema que los estudiantes no desayunan antes de ir a la escuela. Todo eso hace que se desmotiven. Quiero tratar el problema cognitivo en los estudiantes porque no son capaces de resolver ejercicios si no está el docente. También existe el problema que no hay buena ventilación. Hay tantos problemas que vamos a necesitar mucho para poderlos resolver. Identifique el principal y en función de eso, qué está causando este problema y qué efectos negativos, por supuesto, trae. Es más fácil ubicarlo con el árbol del problema. Acá les dejo unos segundos para que visualicen este ejemplo. Aunque no tiene que ver con la parte educativa nuestra, refleja cómo organizar el problema central, las causas y los efectos. No lo voy a detallar porque es mucho tiempo, pero se los dejo acá en pantalla para que lo puedan analizar ustedes. Por supuesto, este esquema es para que ustedes visualicen qué es lo que tienen que hacer, pero al momento de redactarlo debe ser, por supuesto, en los respectivos párrafos que solicite el manual. Pasemos entonces a la formulación del problema. Acá nosotros lo hacemos en forma de pregunta. Hay autores que dicen que se puede hacer de forma de manera afirmativa, sin embargo, puede confundirse un poco con la hipótesis. En ese sentido, consideramos que lo más práctico es hacerlo en forma de pregunta, pero la formulación del problema va a ir directamente relacionado con el tipo de investigación. Lo mencionábamos al principio. Depende el tipo de investigación la pregunta que voy a realizar y acá tenemos unos ejemplos. Si la investigación es descriptiva, las preguntas serían cuáles son las características de y el tema que ustedes están tratando. ¿Quién debe realizar? ¿Qué aspecto tiene? Por supuesto, estas preguntas no son limitativas. Se pueden parafrasear, pero lo que queremos decir es que ese qué, cómo, hasta cuándo, para qué, nos va a decir el tipo de investigación, nos va a hacer predecir el tipo de investigación que el autor está utilizando en ese trabajo. Asimismo, si la investigación es comparativa o es evaluativa, investigativa, predictiva o explicativa, exploratoria. Para el nivel de grado, lo ideal es que sea descriptiva, que sea más que exploratoria y un poco menos que explicativa por cuestión de tiempo y por cuestión de nivel. Entonces, por eso nosotros siempre vamos a estar más o menos por el tipo de preguntas de una investigación descriptiva. Hablemos ahora de lo que es la hipótesis. Cuando nosotros leemos los manuales siempre dice hipótesis opcional. Esto se debe a que básicamente los trabajos experimentales son los que más presentan hipótesis o tienden a presentar hipótesis. Sin embargo, presentar o no hipótesis va a depender del tratamiento estadístico de datos que usted vaya a realizar. Si presentamos una hipótesis en el trabajo, al momento de reflejar o del tratamiento de los datos, debemos hacer pruebas de hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis verdadera, hipótesis falsa y todos esos parámetros estadísticos. Si nosotros no estamos en capacidad de hacerlo o, en otras palabras, los resultados que pretendemos obtener no se prestan para este tipo de tratamiento estadístico, simplemente no presentamos hipótesis. Básicamente deben ser claras y comprensibles. No debe llevar en sí juicios morales. Volvemos a caer en lo que son los juicios de valor. No dependen de mi experiencia, dependen de lo que esté reportado. Han de ser susceptibles de verificación, es decir, comprobables y demostrables en cualquier momento. Tienen que dar una respuesta probable. Posiblemente sí, posiblemente no, pero que sea probable. Deben tener un único enunciado, no sólo a par proposiciones. No establecer varias teorías en una misma hipótesis. Este parámetro permite dar una respuesta anticipada a lo que es la interrogante planteada, ya sea de manera directa o indirecta en lo que fue el planteamiento del problema, en la formulación del problema. Sirve también de guía y es como una orientación al momento de buscar las soluciones a un problema. Por lo general, por lo general se utiliza en investigaciones donde el tipo de investigación es explicativo. Recuerden que mencioné que el explicativo tiene un orden superior al descriptivo y nosotros debemos quedarnos en descriptivo por cuestión de lo que es el trabajo propiamente de grado. El último dato muy importante es que no deben ser redactadas de forma que la respuesta obtenida sea sí o no. Es decir, que no impliquen una respuesta dicotómica, sino que su respuesta sea más bien de orden descriptivo. A manera de sugerencia, para los trabajos no experimentales no formulemos hipótesis. Es una sugerencia. Llegamos así entonces a lo que son los objetivos. Es importante que nosotros sepamos diferenciar lo que son los objetivos de aprendizaje con los objetivos de una investigación. Aunque ellos tienen similitudes en cuanto a que se expresan en un verbo porque implican una acción, por supuesto, es importante saber que también, al igual que los de aprendizaje, los objetivos de investigación son jerárquicos, pero no tienen la misma jerarquía. Vamos a ver un poquito lo que es, con qué finalidad se hacen los objetivos. Con la finalidad de resolver un problema específico, de aportar evidencia empírica a favor de una teoría, sea que usted la esté proponiendo o más bien la esté recopilando, que es el caso nuestro, y con la finalidad de examinar una teoría que ya esté establecida, como le acabo de mencionar. Es decir, que cumpla con un propósito de mayor complejidad si es que ya está establecida. En cuanto a sus niveles, que es nuestro caso, ellos se van a clasificar en generales y específicos. El general abarca la finalidad última de estudio. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Mientras que los específicos son esos pasos que tengo que dar para poder lograr el general. Y estos específicos contribuyen siempre a lograr la meta que nosotros tenemos en el trabajo. Es importante destacar que para nosotros un objetivo general es más que suficiente. Y específico 3, no más de allí. Deben ir en el orden en que se van a cumplir. Por ejemplo, si como objetivo específico yo primero debo identificar, por ejemplo, si voy a usar ese verbo, después voy a diseñar y después voy a evaluar. Esos son ejemplos. Fíjense que diseñar tiene un orden superior que identificar y evaluar a su vez un orden superior que diseñar. Entonces siempre debemos hacer el primer paso, el segundo paso y el tercer paso son nuestros objetivos específicos en un orden estricto. En el orden estricto de cumplimiento deben ir los objetivos específicos. Asimismo deben cumplir con los criterios que deben ser claros. No deben tener ambigüedades. Deben ser completamente claros para todo usuario que quiera leer nuestro trabajo. Deben ser alcanzables porque si proponemos en un periodo de tiempo muy corto lograr la cura de una enfermedad, conseguir la cura para una enfermedad es un objetivo que se puede lograr, pero para nosotros es inalcanzable en el tiempo que nosotros disponemos. Debe ser evaluable en sus variables planteadas, es decir, que en todo momento se pueden demostrar, que puedan ser evaluados, que cualquier persona pueda replicarlos. Y por último, debe contener una sola opción. A veces, repito lo que dije al principio, queremos abarcar más y abarcar más no es tener un mejor trabajo. Diseñar e implementar estudios acerca de los entornos virtuales de aprendizaje. No, no podemos diseñar y aplicar. Solamente una acción es más que suficiente para que nosotros podamos tener un objetivo específico. Acá les presentamos una sugerencia de cómo construir el objetivo general. El primer paso es que debe estar redactado comenzando con un verbo en infinitivo. Recordemos que estos son los que terminan en AR, ER. Esto determina el propósito del objetivo. Nosotros como docentes sabemos perfectamente bien redactar un objetivo general. Sin embargo, pues vamos a recordarlo. El segundo paso es buscar, dar respuesta al para qué del propósito. Y el tercer paso es que culmina con el enunciado, el que da respuesta al cómo se logrará este objetivo. Acá tenemos un ejemplo. Proponer un programa de capacitación para la actualización docente a través de cursos virtuales. El verbo en infinitivo, proponer. El para qué, para la actualización docente. El cómo, a través de cursos virtuales. En la imagen podemos observar algunas sugerencias de verbos que podemos utilizar dependiendo de nuestro nivel de investigación. Acá aparece lo que les vengo mencionando. Existe un nivel exploratorio, un nivel descriptivo y un nivel explicativo. Para los trabajos de grado, en el caso de licenciatura, se pide por lo menos un nivel descriptivo. Que el estudiante supere el nivel exploratorio, pero que sabemos que por cuestión de tiempo se les va a dificultar llegar al nivel explicativo. En este sentido, estos son algunos de los verbos que se pueden utilizar. Esto no es rígido. Cada autor de metodología de la investigación les puede proporcionar una serie de verbos a utilizar. Nosotros sugerimos revisar el autor bavaresco en metodología de investigación para los objetivos por nivel, que es este que estamos viendo en pantalla. En el libro también aparecen ampliados. Pueden consultar cualquier libro de metodología de investigación que les sugiera verbo para objetivos generales y verbo para objetivos específicos. Este sí es un poquito más delimitado, porque les está diciendo no va de acuerdo al nivel de investigación, sino pues a lo que es la clasificación de generales y específicos. Así llegamos entonces a lo que se llama operacionalización de las variables. Aunque la parte que ustedes tienen que hacer es un poco más sencillo, voy a tratar de explicárselo lo mejor posible. Se llama operacionalización cuando la investigación es de carácter cuantitativa. Si es de carácter cualitativa, se llama categorización de las variables. Básicamente, una investigación también llamada un paradigma cuantitativo o un enfoque cuantitativo. Es aquel donde el investigador no va a formar parte de los resultados obtenidos en la investigación. Simplemente se va a limitar a tomarla del contexto de donde se encuentra. Eso es un paradigma cuantitativo. Un paradigma cualitativo es cuando ya el investigador forma parte de esos resultados que va a obtener. Por ejemplo, si vamos a evaluar, vamos a evaluar el uso de recursos educativos abiertos en la sección C de quinto grado de una escuela X. Nosotros vamos, diseñamos y tenemos que diseñar, si forma parte de nuestro trabajo diseñar los recursos educativos abiertos si no utilizamos los que ya existen. Verificamos en cuanto a nuestro instrumento de evaluación. ¿Qué me interesa medir? Quiero saber si aprenden o no aprenden. Quiero saber si participan o no participan. Ya esa parte es cuantitativa porque usted es una investigación cuantitativa. Se va a limitar a los resultados que va a obtener. Una investigación cualitativa va un poco, digamos, en otra dirección. Por ejemplo, ¿por qué un estudiante no resuelve exámenes escritos de termodinámica? Por ejemplo, nosotros vamos a ver, ok, aplicamos recursos, utilizamos las TIC y aún así el estudiante no alcanzó el objetivo, no alcanzó la calificación aprobatoria. Yo voy a indagar, yo investigador, voy a indagar qué pasa a nivel cognitivo, qué procesos realiza el estudiante, procesos de pensamiento realiza el estudiante al momento de realizar un examen escrito. ¿Por qué se bloquea el estudiante si es que eso es lo que le ocurre? Y comienzo a hacer entrevistas porque aquí la investigación es más personalizada. Tiene que ir directamente a la fuente, no solamente se limita a recoger datos, sino que va y trata de interpretar la fuente del problema. No responde porque no sabe analizar, no responde porque no sabe establecer analogía, no responde porque confunde analogía con inferencias, por ejemplo. En ese sentido es una investigación cualitativa y si es solamente recoger los datos, yo recojo mis datos y me retiro, es una investigación cuantitativa. Una variable entonces va a definirse como una característica o atributo de la unidad de observación. Ya vamos a ver qué es esto. ¿Qué puede tomar distintos valores? tener como resultado. Así una variable entonces va a ser lo que está siendo observado si el estudio es descriptivo o lo que está siendo medido si el estudio es experimental. Fíjense atentamente aquí a este cuadro. Nos define la variable independiente como aquella que cambia en el experimento y por supuesto debe ser sólo una. No podemos modificar todas las variables independientes porque luego no vamos a saber cuál de todas esas que modifique fue la que generó el efecto. Así nos define también como la variable dependiente aquella que se mide en el experimento, es decir, la que cambia como resultado de la incidencia de la variable independiente. Algo que quiero que tomen en cuenta aquí es que en ambas definiciones aparece la palabra experimento. ¿Qué quiere decir con esto? Que para que exista una variable independiente y una variable dependiente debe ser un estudio experimental. Si mi estudio es no experimental, no lleva ambas variables. Simplemente recojo los datos y los analizo y los procesos. Más nada, yo no voy a intervenir con una variable porque mi investigación no es experimental. Así, entonces un diseño no experimental es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Observa fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Esto es de palella. No existe variable independiente en un diseño no experimental. Siguiendo el título de lo que sería el objetivo que propuse ahorita, sería programa de capacitación para la actualización docente a través de cursos virtuales. Acá identificamos la variable dependiente, es decir, la que va a cambiar como resultado. Para nosotros es la actualización docente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Colocar variable dependiente, la actualización docente. Pero al principio de todo esto, justifiquen con referentes teóricos por qué no se utiliza una variable independiente en un estudio no experimental. Si su estudio es experimental, identifiquen del título cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Pero si es no experimental, identifiquen la variable dependiente. Ahora bien, en ambos casos se debe justificar y se deben definir una variable dependiente, se define según y colocan su autor, su cita APA y todo lo que ustedes saben. Después de definirla, entonces, variable dependiente, actualización docente. El recuadro que aparece en el manual se utiliza cuando las variables son complejas. Y mientras más dimensiones y más indicadores utilicen, más se les complica la investigación. A nivel de grado, se pide solamente que identifiquen las variables que les corresponde. Con todo lo expuesto hasta ahora en este video, tienen trabajo por hacer. Por favor, dedíquense a hacerlo y a tratar de cumplir con cada uno de los parómetros que el manual les indica con las orientaciones que les acabamos de dejar. Hasta aquí entonces lo que es la construcción del capítulo número uno.